Bueno, aquí está la expedición en Pont Resèque para hacer carros de foc. Empezamos con un día que está anunciada canícula, pero aquí la verdad que la temperatura es muy buena. ¡No vamos a morir! Las laderas del Montarto. ¡No vamos a morir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en la casa del reloj Cullones Cullones ¿Qué ha dicho? ¿Qué trajo la cuchilla? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.